Yo me tomo mi trabajo aquí en YouTube muy en serio y mi trabajo es compartirles o enseñarles cómo limpiar como profesionales sin gastar tanto dinero en productos de limpieza y sin gastar tanto tiempo limpiando. Así que espero que les guste este video. El día de hoy decidí hacer este video de limpieza. Está lloviendo, está nublado, no hay luz, pero aún así vamos a trabajar. Necesito limpiar esas áreas que les voy a enseñar el día de hoy en este video. Son áreas que limpio de vez en cuando. Algunas veces las incluyo en mi rutina de limpieza. Algunas veces las hago por separado porque como les he comentado a ustedes antes, a mí me gusta limpiar y tomarme mi tiempo en cada área. Son como estructuras que yo tengo. Me gusta limpiar por áreas para que no me haga bolas porque muchas veces cuando limpio voy por aquí, voy por allá, voy por acá y no queda limpio, no queda bien hecho. Así que yo siempre les he recomendado tomar áreas y limpiar por áreas en ciertos días. Hacer una cosa un día, hacer otra cosa otro día y son tips y de verdad que ayudan muchísimo. Pero hoy los tips de hoy solamente se van a basar en productos de limpieza naturales. Muchísimos de ustedes, muchísimas de ustedes, perdón, me han preguntado en el pasado porque los comentarios no solamente me entran en el canal, en el video actual que acabo de subir, pero muchas veces o la mayoría de muchos comentarios entran en videos anteriores, videos viejos. Y perdón si escuchan ruido, pero estoy grabando aquí a la orilla, frente de la casa y está la carretera y pasan los carros. Pero les decía, muchos de ustedes me han preguntado en videos anteriores acerca de los productos de limpieza que me han visto que yo utilizo en mis videos porque las que ustedes me siguen ya desde el principio saben que yo trabajo y mantengo siempre en mi casa el bicarbonato de sodio y el vinagre. Hoy les quiero enseñar todas las maneras en que podemos usar el bicarbonato de sodio y el vinagre. Muchos de ustedes ya lo saben probablemente, pero hay muchas que no. Y también sé que hay mucha gente que no tiene los productos de limpieza al alcance de ellos, como aquí, para las que vivimos dentro de acá de los Estados Unidos, pues podemos encontrar todos los productos de limpieza que nosotros queramos, naturales y con químicos, los que sean los podemos encontrar, pero hay mucha gente que no. Entonces para ellos quise traerles este video. Para todos ustedes en general, por si no lo saben y si ya lo saben, pues como un, como una, como se dice, como refrescarles otra vez que podemos utilizar eso. Aparte de eso, chicas, como les digo, es libre de químicos. A mí no me puede faltar el bicarbonato de sodio o el vinagre. Siempre tiene que estar en mi casa. Yo lo ocupo casi para todo. Pero les voy a enseñar estos tips. Espero que disfruten este video. Esta limpieza se tenía que hacer de todas maneras. No son áreas que están muy, muy dañadas porque yo hago todo ese tipo de limpiezas muy seguido aquí y gracias a eso, pues por eso es que cada vez que voy a limpiar otra vez esta área o cualquier área no está tan dañado porque o no está tan sucio y no me toma mucho tiempo, pues porque lo hago seguido. De vez en cuando, cuando tengo mi tiempecito, voy y lo hago. Así que espero que disfruten este video. Y como les digo, no está tan, tan sucio, pero de todas maneras necesito hacerlo. Necesita hacerse esto que vamos a hacer el día de hoy y quise traérselos pues para compartirles estos tips. Así que espero que lo disfruten. Y otra cosa, los productos que vamos a utilizar son cosas que ya tenemos en casa. El bicarbonato, el vinagre blanco, ya lo tenemos en casa, chicas. Son dos potentes limpiadores naturales que no solamente los dos, no solamente uno, los dos limpian, desinfectan, desinfectan, blanquean. Son milagrosos, de verdad. Así que espero que disfruten este video y sin más sabada, pues vamos a empezar. Y vamos a comenzar con el tip número uno, limpiando tu estufa con bicarbonato de sodio. Como les comenté antes, el bicarbonato de sodio, aparte de que es un producto natural libre de químico, desinfecta y también limpia. Pero muchas veces los productos naturales toman su tiempo para hacer su trabajo. No todo es tan rápido. Es como cuando nos pintamos el pelo. Nos ponemos la pintura y dejamos que funcione un rato y después vamos, lavamos y enjuagamos. Así es exactamente como trabaja muchas veces el producto natural. Yo lo que hago es que pongo el bicarbonato de sodio encima de la estufa y lo dejo trabajar por un buen tiempo dependiendo de qué tan mal esté la estufa o el área que tenga que limpiar. Como les digo, hoy mis aparatos que vamos a limpiar no están tan dañados gracias a que este trabajo lo hago muy seguido para evitar, como les he dicho antes, el trabajo más pesado después. Así que es bueno hacer todo esto después de la comida, al otro día si no se puede en ese día, después de que cocinas al otro día se puede hacer, pero hay que hacerlo. Si se dieron cuenta, al principio en el video les estaba mostrando una área donde estaba específicamente pegada la comida en el vidrio. Ahora tu estufa no tiene que ser de vidrio como la mía, puede ser de parrillas. De todas maneras el bicarbonato de sodio va a ser el mismo trabajo. Solamente espolvoreas la cantidad necesaria y después le pones un poco de vinagre y lo dejas remojar por un buen rato. Dependiendo, como te digo, de qué tan mal esté tu estufa. La mía no estaba tan sucia, así que la dejé 20 minutos solamente. Después de que ya lo has dejado hacer su trabajo en el tiempo necesario, así es más o menos como queda cuando ya se dejó reposar por un buen tiempo. La grasa y todo lo que haya estado pegado en la estufa o en el área de trabajo se va a despegar. Así como lo están viendo ahí donde está cafecito, así es más o menos como se levanta toda la grasa. Yo lo único que tengo que hacer ya aquí, por ejemplo, en este caso, en esta área, es rascarle un poquito más con una toallita o con una esponjita rasposa para que se termine de despegar todo lo que haya quedado. Pero eso es absolutamente todo, chicas. El trabajo lo hizo el bicarbonato de sodio. Y ya después solamente con una toallita mojada quitamos todo el bicarbonato de sodio y eso es absolutamente todo, chicas. De verdad que el bicarbonato de sodio es uno de los mejores aliados en la cocina para hacer limpieza. Y no solo en la cocina, en cualquier lado, pero de verdad que como les comenté antes, a mí no me puede faltar este producto. Vean que limpia quedó mi estufa. Súper, súper brillosita, limpiecita, como nueva. Tip número 2. Lava y desinfecta tu lavabo con bicarbonato de sodio. Chicas, después me cuentan si lo hacen, cómo les va. Les aseguro que les va a encantar. Aquí les estoy dando una toma de mi lavabo. La noche anterior mi esposo había estado trabajando en la cocina, había estado trabajando en lo que es el grout en la junta de la cocina porque se había despegado un pedazo y lo volvió a hacer. Pero muchas veces los esposos no tienen cuidado y como el mío en este día, me dejó caer un poquito de polvo de lo que es ese cementillo que usan para hacer el grout, la junta. Y pues quedó espolvoreado en el sink, en el lavabo. A mí no me gustó y como pueden ver, se mira súper borroso, súper empañado. Así que decidí darle su limpiada con bicarbonato de sodio. Yo algunas veces utilizo mis productos que ya tengo. También son naturales, pero son comprados de la tienda. Así que hoy decidí hacerlo con el bicarbonato de sodio para hacerles este video porque ya lo he hecho antes, chicas. Y la verdad es que yo uso de los dos, pero este video quise hacerlo como les dije antes para ustedes, las que no tienen los productos a la mano, los productos naturales que se consiguen en la tienda. Sé que muchos de ustedes no pueden conseguirlos, así que por eso quise traerles este video. Pero de verdad que quedé maravillada después de que limpié mi lavabo cómo quedó con el bicarbonato de sodio. Aunque ya lo he hecho antes, pero de verdad, chicas, quedó súper, súper brillosito. Y es una de las cosas que se pueden utilizar. La cosita esta que estoy lavando en este momento es donde normalmente cae todo lo que es el el garbage, la comida y todo eso. Estaba amarillo por la parte de adentro. Aunque yo limpio, como les digo, las cosas de todas maneras se ensucian. Y en este día estaba bastante amarillito, bastante cochinón, diría yo. Y vean cómo quedó así. Les estaba mostrando más o menos cómo salió de amarilla y de negra la pasta del bicarbonato de sodio. Después de esta lavada, chicas, quedó como nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tip número 3. Desinfecta tu colchón con bicarbonato de sodio. También, chicas, como ya les comenté, desinfecta. Y no hay mejor forma de desinfectar nuestro colchón que con el bicarbonato de sodio. No solamente desinfectarlo, pero también limpiarlo. Acuérdense que a veces tienen manchitas o a veces se manchan los colchones o algunas veces los niños se hacen pipí en la cama. No hay mejor manera que espolvorear un poquito de bicarbonato de sodio con un poquito de vinagre. Dejarlo que haga su trabajo. Aparte de que lo va a limpiar, lo va a desodorizar. No sé qué es la palabra, pero le va a dar un olor riquísimo. A limpio, desinfectado. Después solamente venimos y con nuestra aspiradora limpia, aspiramos. Y eso es todo, chicas. La otra cosa que podemos hacer y sería mi tip número 4 es lavar nuestra ropa blanca con bicarbonato de sodio. Las que ustedes que me siguen, las que ya me siguen de hace mucho tiempo o que están conmigo desde el principio del canal, saben que yo lavo y desinfecto mis colchas. No desinfecto, lavo porque mis colchas no están infectadas de nada. Pero quise decir, las lavo con bicarbonato de sodio. Yo no utilizo cloro. No hay mejor manera de blanquear también nuestra ropa y nuestras sábanas blancas que con el bicarbonato de sodio y con vinagre. Chicas, de verdad que hace muy buen trabajo. Yo a mí no me puede faltar, como les he comentado ya antes, no me falta el bicarbonato ni el vinagre en casa. Mis colchas están súper blanquitas y tal vez aquí no se aprecia tanto por el día porque estaba nublado, pero de verdad que quedan súper blancas. Y tip número 5. Vamos a utilizar aquí lo que es el vinagre para limpiar también. No sé quiénes de ustedes sepan, pero también se limpian. Vean cómo se ponen nuestras llaves del agua. Cualquier llave, no solamente la de la cocina ni la del baño, también la regadera. Cuando ustedes empiezan a notar que la regadera no les sale mucha agua es porque está tapada, porque está llena de tierra, está sucia y hay que hay que limpiarla. Perdón, aquí como pueden ver, si pueden ver lo que está abajo de la llavecita, tiene unas cuantas machitas ya, ya tiene tierra y está pochca. ¿Y por qué es tan poquito? Porque yo lo hago muy seguido, como les digo. Si yo no lo hiciera seguido, esto estuviera lleno de tierra, estuviera completamente negro todo. Pero como yo lo hago seguido, por eso es que todo lo que estoy limpiando el día de hoy no está tan tan dañado, tan tan sucio. Pero para esto, chicas, lo único que hacemos es ponemos un poquito de vinagre en una bolsita de ziploc y lo vamos a amarrar alrededor de la llave con una liga del pelo, con una liga, con lo que ustedes tengan y lo vamos a dejar que haga su trabajo, dependiendo, como ya les dije, qué tan mal sea el daño que tenga tu área de trabajo, lo que tengas que limpiar. Como el mío no está tan tan sucio, lo voy a dejar solamente unos 15 a 20 minutos. Ahora sí, vamos a quitar la bolsita y vamos a ver cómo quedó el vinagre. Dependiendo de cómo haya estado tu llave de sucia, es como el agua del vinagre va a salir. En mi caso, no quedó tan tan sucia porque como ustedes pudieron ver, no estaban tan tan sucias las llaves, pero aún así andaban por ahí cositas volando. Estaba tratando de enseñarles para que pudieran ver todo lo que salió de adentro de la llave. No fue muchísimo porque pues como les comento otra vez, yo hago muy seguido estas cosas para que las cosas no se dañen también, aparte de que estén limpias para que no se dañen y este es muy necesario hacer todo esto. Aquí les hice una toma del antes y el después porque mi cámara no quiere enfocar muy muy bien, pero creo que sí se nota para que vean que ahí están los puntitos negros que estaban en el vídeo anterior antes de empezar y después. Y pues aquí ya voy a quitar lo que es la parte de la llave grande y fue absolutamente lo mismo. Limpió igual, de igual manera para que vieran que no hay un trick aquí. Les acerqué el tripod para que pudieran ver. Les hice una toma también del agua para que vieran qué es lo que había salido y pues porque la luz no estaba tan bien. No sé si se logra apreciar, pero igual chicas, de verdad que funciona bien. Se lo recomiendo. Este es el número, el tip número seis que les puedo dar. Háganlo, les va a funcionar. Aquí también les puse un antes y un después. No tuve que lavar, no tuve que hacer absolutamente nada. El vinagre lo hizo todo. Tip número siete. Desinfecta tu fruta con agua y vinagre. Chicas, yo he escuchado a personas que dicen que desinfectan su fruta con cloro. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque sería largo, pero de verdad no lo hagan, no lo hagan. Pongan un poco de agua en la fruta. Pónganle unas cuantas gotitas de vinagre, un chorrito de vinagre blanco. El necesario, dependiendo de qué tanta fruta sea, déjalo reposar de 15 a 20 minutos, máximo 30. Yo en mi caso solamente lo dejé cinco minutos por cuestión del video, pero aún así van a ver cómo quedó el agüita después de que saqué las blueberries o los arándanos del agua. Quedan súper limpios, desinfectados. No desinfectados, pero el químico, el fertilizante se ha ido de él. Así que vean, se los recomiendo. Háganlo muy bueno para eso. El tip número ocho sería limpiar nuestras ventanillas de la campana de aire, de la estufa. Ya ustedes saben que estas salen súper, súper grasosas. Siempre se engrasan. Así que hay que lavarlas también. Se tienen que lavar. Se pueden lavar con agua, con bicarbonato de sodio y agua hirviendo y quedan súper limpias. Pero yo, desde que tengo ya la máquina de trastes, lo que hago es que las pongo en la máquina de trastes, chicas, y salen súper brillosas, desengrasadas como nuevas también. Otro tip que les sugiero es traer todos nuestros productos de limpieza en una canasta a nuestra área de trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando muchas veces voy a lavar el baño o voy a limpiar ventanas o voy a hacer algún trabajo en la casa, se me olvida traer todo lo que necesito y doy muchísimas vueltas. De verdad, no hay nada mejor que traer la canastita ya con nuestros productos, nuestras toallitas, nuestros guantes, todo lo que vamos a necesitar. Como les digo, a mí me ha pasado, no una vez, varias veces, pero ya estoy aprendiendo que el tiempo vale mucho. El tiempo es oro, así que no hay necesidad de estar dando tantas vueltas como aquí. A veces venía al baño, me daba cuenta que me faltaba una cosa y después regresaba y me daba cuenta que me faltaba otra. Y cuánto tiempo se pierde, chicas, dando tantas vueltas. De verdad, como les digo, el tiempo es oro. En estos días el tiempo corre, corre muchísimo. Y para qué gastar? No vale la pena gastar tanto tiempo limpiando cuando hay otras cosas mejores que hacer. Así que por eso quise animarlas con estos tips porque yo los estoy aplicando y de verdad que si a mí me están funcionando, les aseguro que les va a funcionar a ustedes también. Así que aquí ya era necesario para mí hacer la limpieza del baño. Así que por eso es que aproveché para ya traerles este video y también darles estas sugerencias porque la verdad tal vez ustedes digan, ay, eso no es nada. Si lo hacen, van a ver que al final del día va a valer la pena. Va a valer la pena. Se van a dar cuenta que no solamente en cuanto a los productos naturales para nuestra salud, pero también como les estoy comentando, esto de traer los productos naturales, los productos, perdón, de limpieza en una canasta a nuestra hora, a nuestra área de trabajo nos va a ahorrar bastante tiempo. Esos 100% se los aseguro que lo van a notar. Aquí ya había lavado el baño con los guantes y por cuestión de tiempo ya solamente les puse la toma donde ya lo había lavado. Ya estaba limpio, ya no tenía los guantes porque pues ya estaba limpio el baño y ya lo único que estaba haciendo era secarlo con una toallita de papel y ya lo di por terminado. Y mi siguiente tip es el cepillo del baño con el que lavamos la taza. ¿Quiénes de ustedes cuando terminan de lavar su baño sacuden su cepillo y lo golpean en la taza para que se les curra el agua? Creo que todas, ¿verdad? Pero aún así cuando lo vamos a usar la siguiente vez nos damos cuenta que queda esa agüita que miraron adentro del vasito, de esto de la taza, de la base. Chicas, muchas veces eso pasa y va a seguir pasando. Así que yo descubrí este método que me ha funcionado y por eso también se los quería compartir. Después de que lavamos el baño y terminamos, les recomiendo que ya está limpia la taza. Obviamente vamos a poner el cepillo en esta posición y le vamos a rociar un poquito de vinagre blanco si ustedes quieren. Si no, le pueden poner un poquito de aceite esencial los dos juntos o por separado o uno solo, lo que ustedes quieran. Y si no le quieren poner nada, no se lo ponen. Yo se lo puse porque yo siempre lo hago. Después de que puse el aceite esencial en este día en especial, mi baño olía a lavanda. Olía riquísimo, chicas, de verdad. Y después lo ponemos de regreso a la base y eso sería todo. Y esto que les estoy mostrando aquí no lo tienen que hacer, pero se mira bonito. Una de mis suscriptoras me comentó esto o me dio este tip ya hace mucho tiempo y yo lo hago, pero se me había olvidado comentárselos o no había tenido más bien la oportunidad de compartírselos. Así que dije, hoy se los comparto. Tal vez ya lo saben, pero como les digo, no tienen que hacerlo. Agarrar el papel de baño y donde termina el papel de baño, ponerlo bajo la llave del agua. Yo lo hice en la de la cocina para que pudieran notarlo mejor y porque es mucho más ancha la forma. Pero después de eso, vean, se pueden poner y se marca, se marca la forma. La pueden hacer en la llave del baño y esa en la cocina. Pero vean qué bonito queda. Si ustedes tienen un baño de visitas para cuando la gente viene, se mira muy bonito el terminado cuando se hace esto. Es solamente un tip, pero se mira bonito. El último tip que les tengo, chicas, es también con el vinagre. Como pueden ver, la llave, esta es la llave del lavabo del baño. Siempre se le hace ese mugre debajo, ese mojo, ese lodillo, no sé cómo llamarle mugre, tierra. Siempre se le hace. Y siempre cuando lo lavamos o yo cuando lo lavo, a veces cuando tengo prisa, solamente le paso con el cepillo de dientes al costado. Pero aún así, vean, no está tan tan mal, chicas, el mío en esta ocasión tampoco, porque como les digo, yo practico todos estos tips muy seguido. Pero muchas veces, si somos honestas, abajo de ahí, perdón, en la parte de atrás se pone súper negro, súper negro. Y a muchas veces lo lavamos con el cepillo. Pero la verdad es que no se quita todo. Yo les recomiendo que pongan una toallita mojada con vinagre alrededor de la llave y lo dejen trabajar por un tiempo también ahí, el tiempo necesario. Y chicas, después venimos y lo quitamos. Como les digo, el mío no estaba tan dañado, pero aún así salió sucio. Vean, aquí voy a remover la toallita ya húmeda. Vean, sí se despegó la mugre. Y pues como vean, sí la diferencia entre el antes y después. Aquí les puse el video de anterior y el video de ahora, o el video cuando ya lo estaba quitando. Y de verdad que se empieza a quitar todo lo negro, la tierrilla que tenga alrededor de la llave. No solamente, se está penetrando en lo que es sobre, abajo de la llave. Así que siempre, sí les recomiendo que pongan esta toallita empapada con vinagre alrededor. Les va a hacer muy buen trabajo. Y nada, solamente después le tallo ya con el cepillito nuevamente. Porque aunque lo pongo con las toallitas, no lo dejo así. Aún así después vengo y ya con el cepillito de dientes le tallo alrededor. Pero definitivamente, si lo dejan con una toallita húmeda, el vinagre va a hacer buen trabajo. Mucho mejor que si no lo ponemos. Así que ese sería mi último tip, chicas. Espero que les hayan ayudado todos estos tips que les di. De verdad que si los ponen en práctica van a ver la diferencia. Y pues nada, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden regalarme un dedito arriba. Si eres nueva, de suscribirte. Muchísimas gracias por haberle dado click al video. Y pues nada, a todas ustedes, muchísimas gracias por todo. Las quiero y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!